Javier Carela, buenos días. Buenos días, buenos de verdad, además. Qué día más espectacular. La verdad es que sí, todo el fin de semana, ¿verdad? Ha sido muy bueno, buen tiempo. Sol, ya lo que nos apetecía un poquito, ya parece que tenemos ganas de primavera, ganas de salir al campo, ha sido un invierno un tanto raro, pero este fin de semana ha sido espectacular. Yo también he salido este fin de semana al campo. ¿Has salido al campo? Sí. Bueno, ¿y qué has hecho este fin de semana? Bueno, hemos hecho alguna excursión, hemos hecho algún paseo por la zona del Regallo en Alcañiz, la zona de los Estrechos del Regallo, que es una zona muy bonita. A mí me encanta esa zona porque las piedras de arenisca del Bajo Aragón allí son muy peculiares. Es una zona que, además, geológicamente es muy interesante. Algunas yo creo que lo hemos comentado en el programa. Y, bueno, ese paseo, la verdad es que ha sido fructífero también, no solo por lo sano y lo bien que sientas darte este paseo, sino porque encontré plantas, algunas, encontré alguna orquídea. Ya las primeras, que hace muchísima ilusión encontrar las primeras orquídeas de primavera. Las Opris lupercali suelen ser las primeras. Es una flor de abeja pequeñita, muy discreta, pero que es como un pequeño tesoro encontrarla. Bueno, disfrutamos un buen rato. Entre todas esas flores o plantas que encontraste este fin de semana, ¿encontraste estas que nos has traído hoy? Sí, sí. Bueno, en realidad ha sido un poco lo que suelo hacer muchos lunes por la mañana, es decir, a ver, ¿qué hago hoy en la radio? Es el problema de primera hora de los lunes por la mañana. Problema, no tendría que ser problema. Y ya no ha sido ni siquiera del fin de semana, ha sido de un paseo matutino que me he dado por el vivero. Ahora el vivero lo tenemos espectacular, lo tengo que decir. El vivero ahora está en su apogeo, está preparado para lo que se nos avecina de primavera, yo espero que muy bonita. Y al darme ese paseo que me he encontrado, hombre, el vivero y las plantas de jardinería están ya en su momento, las tenemos un poquito forzadas. El comercio hace que el que pretenda ya vivir la primavera la encuentre ya en sus inicios, ya espectacular. El campo va un poquito más retrasado, es más la impaciencia que tenemos de que sea primavera, de que en realidad lo que nos cumple cuando salimos al campo. Pero he encontrado unas caléndulas y es de ellas las que me he decidido hablar, sobre todo porque se me ha venido a la cabeza el pensar que esta caléndula silvestre que te he traído, que es una caléndula arvensis, ese es el nombre científico, que es una compuesta. Las compuestas muchas veces hemos dicho que son la familia a la que pertenecen las margaritas, si te fijas, la flor que tienes como una pequeña margarita amarilla. Sí, vamos a enseñarla a la cámara, nos están grabando, luego esto lo van a poder ver en la comarca.tv, Javier. Muy bien. Y sí que vemos que es una margarita mini. Mini, comparada con lo que yo he traído del vivero, es la caléndula officinalis, que es su pariente cultivado. Officinalis es porque tiene muchas propiedades medicinales también y muchas de estas plantas que se apellidan officinalis, se le pone este nombre, se le puso este nombre porque tienen peculiaridades, digamos, de uso en medicina popular, desde luego no son plantas peligrosas, no son plantas tóxicas. En medicinalis es un apelativo que hasta pronto, como diremos después, le viene de maravilla. Y he pensado, pues eso, al darme ese paseo y encontrar estas caléndulas arvensis o caléndula silvestre, digo, pues podemos hacer una comparativa en cuanto a lo que es una planta silvestre, la caléndula arvensis, la caléndula officinalis, la planta cultivada que se emplea en macetas, en jardineras, en el huerto sobre todo. Es una planta de huerto muy empleada, es una planta muy rústica y además es de las que primero podemos encontrar en las estanterías de los centros de jardinería como el nuestro y se puede localizar ya, digamos, a partir de finales de enero, es una de las más madrugadoras. Y además está en flor de tujate, he traído una pequeña maceta de medio litro y es una planta corpulenta, no sé, se me viene a la cabeza... Sobre todo por las hojas también. Sí, no sé cómo compararla con la pobre caléndula arvensis silvestre porque sale, digamos, sale perdiendo, ¿eh? Sale perdiendo, sí, totalmente. La caléndula arvensis es una planta bastante humilde, es una planta que se mantiene rastrerita en el suelo, las flores son de un intenso amarillo, la hoja es de tonos grises, si la viéramos a una lupa binocular veríamos que está recubierta de unos pelitos como algodonosos, sobre todo en el tallo, y esto le da ese aspecto gris tan característico y es una planta que después fructifica en un capítulo de unas semillas como pequeñas orugas pinchudas. Aquí te he separado algunas donde han ido a parar, a ver, son muy pequeñitas, aquí están. Claro, estas no crecen más, ¿no? No crecen muy poquito, crecen muy poquito y aprovechan cualquier resquicio entre grietas de piedras, en los linderos de los huertos, en los márgenes de los caminos, en campos de cultivo, a veces en algún campo de cultivo descuidado pues sale de forma impresionante y se atapiza todo el campo de amarillo, florece prácticamente durante todo el año, es una planta capaz de, si el tiempo es un poquito benigno, florecer ya en enero, incluso algunas veces en diciembre, pero que aprovecha el más mínimo resquicio de buen tiempo y un poco de humedad para, en el mes de febrero ya desde luego, y se me ocurre, ahora que la tocas, ¿no has notado algo? Huele, yo para mí que esto huele a aloe vera. Sí, puede ser, puede ser. Parece, parece. De hecho, es que la caléndula, Javier, y a mí me suena cuando vas a comprarte una crema que dice con caléndula. Pues esto tiene propiedades buenísimas para la piel, ¿no? Las tiene. La caléndula es una planta muy empleada en dermatología, en cosmética, también en problemas de agritamiento de la piel, en heridas, de hecho, no lo hemos dicho. El nombre vulgar de la caléndula más conocido, más allá del mismo nombre de caléndula, es el de Maravilla de los Campos. Pero hay otro que es muy curioso, que es la hierba del podador. La hierba del podador. Sí, 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 ese nombre hace referencia precisamente a sus características medicinales que hacen que los pequeños rasguños o heridas con las tijeras de podar, pues con unas hojitas un poco machacadas de esta hoja dejen de sangrar. Y entonces es una planta curiosa, ¿no? ¿Eso se hacía antiguamente? Se hacía y se sigue haciendo, supongo, en algunas zonas rurales donde todavía mantengan esta cultura popular o esta sabiduría popular tan interesante y que esperemos que no se pierda nunca, ¿no? Sí. Pero yo quiero volver a lo de la memoria olfativa, porque así lo tenía yo anotado en mis apuntes, porque me ha parecido interesante que tú nada más entrar yo por aquí y dices ¡Mmm! Tiene un olor peculiar, ¿no? ¿A qué huele? El describir los olores ya en sí mismo es un problema y siempre tendemos a hacer comparaciones. A compararlos, sí. Tú has dicho, pues aloe vera, pero en realidad yo me inclinaría por intentar que tú recordaras el olor a caléndula y que relacionaras este olor con la caléndula, porque mira por dónde se ha demostrado que la memoria olfativa es la memoria más potente que tenemos. Me he internado en nuestro todo sacrosanto internet y he descubierto ahí unas cosas curiosas como que, por ejemplo, a los tres meses de haber visto algo ya empezamos como a tenerlo borroso en un 50%. Las cosas que hemos visto a los tres meses en el 50% ya se diluyen y desaparecen. En cambio, al año de oler cualquier cosa todavía somos capaces de recordarlo hasta un 65%. Todavía un año después y todos recordamos olores de nuestra infancia o hay olores que, como el del café o los vinos, son imprescindibles para un catador, por ejemplo, de vinos, pero incluso son... La memoria olfativa es superior todavía a la gustativa. Un buen catador de vinos esto lo sabe bien porque antes incluso de llevarse el vino a la boca y degustarlo si tiene un buen paladar, pues el olfato es fundamental. Te echas la copa de vino a la nariz y el olfato es fundamental para que ese catador ya sepa después. Pues la memoria olfativa también nos puede permitir, digamos, localizar este olor a caléndula tan peculiar que yo no sabría cómo describirlo. Tú has dicho aloe vera, pues bueno, bueno, pero... ¿A ti a qué te huele? A mí a caléndula. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pero eso no me sirve. Sí. Es un olor un poquito... Es fuerte. Yo no me atrevería a decir que es un buen olor. Es un olor distinto. Es un olor peculiar. Como acítricos, a lo mejor. Podríamos compararlo. También. O como a hierba con tonos amargos. ¿Qué te parece? ¿Eh? Parecemos catadores. Sí. Catadores de caléndula. Catadores de caléndula y catadores de plantas silvestres. No, pero la verdad es que... Es que huele bien. Huele bien. Sí. Huele bien. Bueno, aquí tenemos el otro pariente, la caléndula officinalis, que esta sí que es una planta espectacular. Parece radioactiva al lado de la pobrecita caléndula arbencis y tiene una floración impresionante. Los capítulos son del tamaño de una pelota entre ping-pong y de tenis, de un amarillo limón impresionante. Las hay también naranjas. Son los dos colores de la caléndula. En cuanto a coloraciones, la caléndula cultivada no es muy diversa. Las encontramos naranjas de un tono naranja-naranja y de un tono limón-limón. ¿Eh? ¿Qué te parece? Son bonitas. También florece durante todo el año. ¿Y ya por último estas, Javier? Bueno, esta la he traído un poco para decorar porque también cuando he ido a coger la caléndula oficinalis he dicho que es tan parecida a la caléndula arbencis. He visto este narciso que es un narcisus junquilla que es muy parecido al narcisus asoanus que también hay en mis paseos por el campo y en la zona del regallo pude observar. Es un narciso silvestre muy pequeñito, muy oloroso y he dicho pues fíjate. ¿Y lo has traído porque es amarillo? Porque no creo que tenga mucho que ver. y también muy parecido a una planta que en estos momentos esta es un bulbo cultivado en jardinería muy empleado en jardinería y es muy parecido al narciso que también podemos encontrar en el campo. ¿Ves? Encontramos así similitudes muy interesantes. Solo, antes si quieres determinarme quiero que me dé tiempo a por una vez hacerles una pregunta a nuestros oyentes a ver si son capaces de responderla porque yo he tomado interés en localizar uno de los nombres vulgares más empleados digamos en el Bajo Aragón la zona de Calanda aquí también en Alcañiz a la Caléndula si a alguno le decimos Caléndula o Maravilla de los Campos en nuestra zona pues a lo mejor no la localiza pero le decimos Despidenobios y a lo mejor a alguno ya le suena un poquito más Despidenobios entra en nuestra página y nos pone algún comentario con respecto a por qué se le llama así que se llama así en nuestra zona pues ya lo sabemos pero por qué pues la verdad es que yo tengo dudas no lo sé bueno pues vamos a preguntarlo a nuestros oyentes porque si alguien sabe de esta planta por qué se le llama Despidenobios que nos escriba también a hoyestudia arroba en la comarca punto net oye perfecto Javier, Carela gracias por estar con nosotros un día más es comestible también ah también es comestible sí, sí, sí bueno propiedades para la piel comestible memoria olfativa bueno un montón de cosas oficinalis gracias Javier gracias a ti gracias hasta la semana que viene gracias Javier